Superando por momentos los 200 kilómetros por hora, en pocos minutos el auto recorre el circuito del Autódromo Móvil 1 de Santo Domingo. Un deporte para el que se requiere destreza, valor, experiencia y que reúna a miles de fanáticos, a los que tal vez les llame la atención el color rosa pálido de este automóvil. Y algunos se sorprenderán al saber que su piloto es una mujer. Mi papá es piloto desde hace más de 20 años ya y realmente siempre me vi involucrada en el deporte del automovilismo. Siempre venía con él, lo acompañaba, lo ayudaba en lo que fuera necesario y realmente siempre me gustó el deporte. Con solo 20 años de edad, Iliana Fernández ha sido la primera y hasta hoy la única mujer piloto en el automovilismo dominicano. Cuando yo venía con mi papá desde chiquita, yo nunca imaginé realmente que fuera posible yo correr. Pero ya luego yo crecí, ya tenía 18 años y ya me di cuenta y digo, pero ¿por qué no? No hay ninguna regla que diga que las mujeres no podemos correr y realmente tenemos las mismas capacidades. O sea, como yo digo, los mismos pies, manos, o sea, las mismas condiciones para competir en un auto y andar veloz. Yo pensé que pudo haber sido un simple capricho de dar una vuelta, de salir, de hacer algo y digo, móntate. Él tenía todavía su carro rojo y en un mismo día de carrera se hacen dos carreras diferentes. Entonces, él me dio la oportunidad de yo competir en uno. La salida a la pista como competidora no fue nada fácil para Iliana. No por el dominio de su vehículo, sino porque de inmediato chocó con obstáculos mayores. ¿Qué hace esa muchachita corriendo? ¿A qué viene esa muchachita para acá a molestar? Porque esa muchachita no mejor se va a lavar los platos. Porque esa muchachita no se dedica mejor a estudiar y no viene para acá en un ambiente que es de hombre. Y para mí eso me deja un mensaje claro de que necesitamos mujeres en el deporte que dieran un ejemplo. Con el carro rosado, pues no queda duda que hay una dama en la pista. Y así esas niñas que a lo mejor les interesa correr y nunca pensaron que fueran posibles, ahora sí tienen la oportunidad porque saben que pueden hacerlo, que lo pueden lograr. Tanto Iliana como su padre John Fernández aseguran que las diferencias entre un piloto hombre y una mujer son mínimas cuando se está en la pista. Es obvio que el hombre tiene más fuerza y a lo mejor la mujer se va a sentir agotada más rápido que el hombre. Si no se trabaja, pero si trabajamos realmente se puede llegar a la misma condición que un hombre. Tener un poco de fuerza, un poco más, igual la mujer pesa menos que favorece al carro. Durante su última carrera Iliana logró el cuarto lugar, un resultado muy prometedor si se tiene en cuenta que era apenas su segunda temporada. Algo que muchos pilotos experimentados no han podido alcanzar. Ser considerada como una competidora por mis compañeros pilotos ha sido todo un desafío, pero realmente el equipo de Iliana Racing Team ha trabajado muy fuerte con la máquina rozada para ponerla en una posición en la que ya el respeto se ha podido ganar. Se nos han acercado, han puesto a Iliana como un ejemplo a seguir dentro de la sociedad, dentro de la juventud y quizá dentro del mismo comportamiento, dentro de lo que es la pista, dentro de lo que es el deporte. A partir de la iniciativa de Iliana, otras jóvenes han comenzado a interesarse en este deporte como participantes. Esto ha hecho que el Iliana Racing Team no solo sea visto por resultados deportivos, sino como un ejemplo de cómo vencer las barreras que limitan la igualdad de género. Yo veo que sí ha dado resultado el hecho de la máquina rozada estar corriendo en la pista y realmente eso me llena de felicidad, saber que pude poner un pequeño aporte a esto y que mis frutos no solamente han sido en la pista, sino también a la sociedad dominicana y a la brecha que tiene la mujer en esta sociedad. Así que cuando la máquina rosa de Iliana Fernández cruza la meta, no solo lo hace como finalista de una carrera, sino rompiendo con toda una mentalidad en la sociedad dominicana.